La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tijuana, reconoce la rápida reacción de agentes de la Policía Municipal, quien en la noche del lunes fueron agredidos a balazos y lograron capturar a varios sujetos con armas largas. La persecución suscitada cerca de las 23 horas de ayer, duró poco más de 20 minutos, donde hubo intercambio de disparos entre policías y presuntos delincuentes. La rápida reacción y protocolos de intervención correctos, permitió a los oficiales evitar que los presuntos delincuentes huyeran. Los hechos iniciaron en Avenida Sánchez Taboada y culminaron en Boulevard Cucapa, donde los agresores perdieron el control del vehículo Hyundai, color dorado, el cual contaba con reporte de robo y chocaron con un camellón. En el lugar fueron capturados Armando N., Fernando N., José Pablo N. y una cuarta persona murió en los hechos, identificado con el apodo del guardia. En el vehículo se encontraron cuatro armas, tres de ellas tipo fusil y una pistola, con las cuales agredieron previamente a los policías municipales. En estos momentos, la Fiscalía General del Estado, realiza las investigaciones correspondientes para determinar posibles vínculos de los detenidos con la delincuencia organizada. De igual forma, en la última actualización se informó que el detenido de nombre Armando, falleció esta mañana en un hospital de la ciudad por las heridas presentadas durante los hechos.